Sí, es que el doctor, mira, yo cuando lo conocí lo noté un poquito frío a él porque yo era muy amigo durante ocho años de don Juan Solé, que era el que decía el chino y cada loco con su tema. Pero poco a poco nos empezamos a entrelazar efectivamente y empezamos a entrar en un plano de conversaciones más íntimas de su casa, de él. Y eso a mí me hizo muy bien. Todo se suma, todo se suma. Cuando cuentas con el respaldo, nosotros somos una convergencia de voluntades en la vida y eso yo lo tomo muy en consideración. Nosotros no somos individualismo, no somos egomanía andante por las calles apagando la luz del otro para que brille la nuestra. Pero y chino, ¿qué crees tú? Porque cuando uno te escucha, ¿qué crees tú? Es una combinación de este medicamento, de una energía interna que lograste de alguna manera dar vuelta, de entender la enfermedad de otra manera, de la compañía que has tenido, alimentación. Mucha gente se pregunta, ¿cómo lo lograste? Mira, esa pregunta yo creo que es clave en este momento porque nosotros vivimos en contexto. Hoy día el paradigma científico se llama el paradigma de la complejidad. ¿Y por qué se llama el paradigma de la complejidad? Porque dice que todo está unido, todo, todo está unido. Por lo tanto, mi historia está unida con la historia tuya, con la historia de todos está unida. Entonces, todos los cablecitos hacen que uno sea una persona integral, sea una persona total. Entonces, me hace bien un remedio, pero también me hace bien, por ejemplo, la graviola de la amazona, que me la recomendó hasta el veterinario. ¿Qué es eso? Es una graviola, es una planta que un día el veterinario me dijo, mi papá tiene ochenta y tantos años, yo llevé a mi merengue, que es mi compañero de vida. Merengue Antonio se llama mi perro, tiene dieciséis años. Se ha ido mejorando conmigo también. Entonces, el médico me dijo, tome graviola, pero que sea de la amazona. Y por ahí, estando en el tabeli, un día entra un señor y me dice, yo meto esa graviola. Y fue tan coincidente, igual que el calanchoe. El calanchoe es una hoja que no me pregunten dónde se consigue, porque cuando a mí se me está terminando el calanchoe, me encuentro con alguien que me regala calanchoe. ¿Pero es que tú lo haces como un té? No, no, son hojas. Se come así, cruda, ¿no? ¿Tú la conoces? Claro, yo tengo, tengo mucha. ¿En serio? ¿En serio? Se me va a acabar, hermanito, así que usted me conlleva. Así que vamos a comer juntos. ¿Es como una suculenta? No, no, sí, es una hoja. ¿Es como una plantita? Claro, es una planta que está en los maceteros, y uno saca un par de hojas, las lava bien en la mañana. ¿Pueden buscar arriba calanchoe para mostrarnos? Calanchoe. ¿Pero y te la tomas todos los días? Todos los días. ¿Todos los días? ¿Y la hojita así directamente? Y la graviola también. ¿Y qué produce eso en tu cuerpo, te supones? No sé, yo siento, por ejemplo, a veces estoy medio delicado al estómago, porque tomo otros remedios para otros medicamentos, para mantener al chino navarrete más o menos... ¿Estabilizado? Estabilizado, claro, porque... A mí me gusta el chino navarrete como es, pero de repente ando decaído también, porque los remedios me descaen, pero por ahí me han dado unos estabilizadores cerebrales y los tomo. ¿Qué tan fuerte es la convicción? Yo me voy a sonar, yo voy a vivir. ¿Qué tan importante es comunicarle eso al cuerpo y creerlo absolutamente? ¿O no pasa por ahí, chino? A ver, en primer lugar yo te voy a decir de que yo vivo. No estoy esperando no morirme. ¿Y al revés la...? ¿Cómo se piensa? Yo digo, porque no creo en la muerte. Y le contaba el otro día a alguien de lo que me pasó el día de Halloween, que fue muy bonito. ¿Qué te pasó? Estaba... Mi señora quería ir donde su hermano, le dije, ándate nomás, porque yo me sentía mal. Y dije, hasta aquí llegó el chino navarrete y lo bonito del chino se va a la paila. Y me quedé ahí acostado esperando qué iba a pasar conmigo. Pero de repente me di cuenta que yo estaba retroalimentando eso que estaba sintiendo. O sea, estaba creyendo en la muerte. Yo estaba creyendo porque dije, llegó el momento, entonces empecé a darle. Entonces hice una metáfora porque sentí que sonaba el timbre de mi casa y como volando salí a abrir la puerta y era la flaquita de la guadaña que estaba ahí. Entonces el día de Halloween. Y me dijo, dulces o travesuras. Y yo le dije, ni dulces, ni travesuras, porque tú no existes. Y me devolví a la cama, es la metáfora, y empecé a desactivar. Y empecé a subir mis energías. Empecé a ponerme contento por una pura decisión propia. Y empecé a decir, no, yo tengo que estar feliz, no a luchar. Porque contra el mal no se lucha. Si tú luchas contra el mal, le creas identidad. Y el mal es algo ilusorio que está creado en este albergue llamado Mente. Las enfermedades nacieron de una ilusión que reemplazó al amor constitutivo. Como dice el doctor Maturana, nuestra biología es del amor. Y cuando suspendemos el amor por violencia, por cualquier cosa, se establece un vacío llamado miedo. Y el miedo es el que nos juega malas pasadas en la vida.